Las mamás queremos lo mejor para nuestros bebés. Dar pecho muchas veces es puesto a trabajo. Lo importante es qué vamos a hacer cuando nos encontremos con estas dificultades. Algunas de las cosas que pueden hacer, principalmente durante el embarazo, es informarse, asistir a clases de lactancia prenatales. Pero si ya tienes a tu bebé y estás teniendo dificultades, puedes buscar ayuda en tu comunidad, clínicas locales, puedes buscar información en el internet, inclusive buscar ayuda de algún amigo o familiar que haya tenido experiencia dando pecho. Dar pecho es una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos, ya sea porque les estás dando un buen inicio en su salud, porque pasas tiempo con ellos. Entonces, qué mejor bienestar para la familia, que tú estés bien y el bebé esté bien. Su salud vive mejor es traído a ti por Tuality Healthcare.